Pues yo he traído mi corriente eléctrica que es un proyecto. ¿Tu proyecto es eléctrico? ¿Esto qué es? Sí. ¿Esto tiene pinta de ser un molino? No, es dos por uno. Esto pinta... Eso es como la oferta de Carrefour, ¿no? Y a la vez un ventilador. ¿Cómo, cómo, cómo? Repíteme. Que a la vez pinta y a la vez es un ventilador. Pues venga señora, a la vez dale a caña. Pinta entre poco y poco y nada. ¡Flipa! A ver, es porque se ha soltado. ¿Dónde hay que ponerlo esto así? No, ahí abajo, a rojo. Es como compás. Y eso puede dar vuelta. Quieto, quieto para al lado. ¡Horre! Dios, nene, qué guapo. Es un compás. Yo creo que esto se queda aburrido y no quiere pintar por... ¡Aplausos para él, señor! Anda, mire, despide el vídeo, que sé que te gusta. ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Y dale a la campanita! ¡Y si no, uno!